Soy Azul, AMX Tabú, Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación, a historia de muscles, a recordación, va a estar presente en el futuro Casi el sol y mar, o avarir o ojar, o amor va a estar en el otro Amando estaré a lembrar que este amor por un día, un instante fue ¡Vamos! ¡Vamos! Ló gedaan se encuentra que un día me hizo llorar Gloria no estará recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Vamos! Gloria no estará recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Vamos! Ah, recordación, la historia comediaнул y punto Ah, recordación, la historia presión petrolíOH Danza sol y mar, guardarín un ojar, un amor va a irse de ver en otra La mando estaré a lembrar de este amor, por un día, un instante, por ir Sobre esa mano, de noche, la luna, las estrellas, la calla, la nena, para olvidarte La sirena que quise sentar tomando el sol Y no reflejo en tu corazón, cuormas de mi historia han sido app fees La mando estaré a lembrar de este amor, por un día, un instante eu meter La mando estará rodeada, laちゃんos, la calla, la lesionos La mando estará rodeada, la llamarera, la scheduling La mando estará rodeada, la llamarero a la calle, la llamarera, la llamarero ¡Bravo! ¡Vinero, vinero! ¡Los compañeros! ¡Vinero, vinero! ¡Ellenes! ¡Ambra de Brasilia! ¡Como llores por él! ¡Vinero, vinero!